Artha no está por ningún lado, esto no es broma Estuvimos escuchando anoche unos golpes muy pero que muy fuertes Quedaros hasta el final de este vídeo porque probablemente no volváis a ver más a Artha Yo pensaba que era Max La verdad es que yo escuché algo pero no le di importancia Pues yo me cagué y le dije a Alberto que me grabara y mirad lo que pasó Deja de hacer cinemática porque me parece súper raro los golpes en la habitación de Artha A estas horas, a lo mejor ha sido el perro pero no lo sé, no vamos a ver qué hay ¿Artha? ¿Te has dormido? ¿Artha? 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 Cuando vi eso me quedé aterrorizado Me fue asustada al cuarto de Nacar pero él no me creía Nacar, 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 Nacar Abreme, abreme Nacar Ahora, hay que romper la puerta, ¿qué pasa? Nacar Y entraba a la habitación y estaba todo fatal ¿Qué habitación? A la de Artha ¿Pero cómo que fatal? ¿Habrá entrado el perro y lo habrá desordenado? Ya sabes que el perro está por casa siempre Pero ves a verlo, va, haz algo Vale, vamos a verlo, tranquila, yo qué sé Vamos, no te preocupes Espera, tú delante Alberto, brava, pues no te han entrado Mejor ha entrado el calvo y yo que sí estábamos ganando Ay, pero, 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 que tengo miedo Hasta que Nacar lo vio Me quedé alucinando ¿Qué coj***? Entra No, 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 no entres Bueno, sí, entra No, no Tranquila, tranquila, para, para, para un momento Vale, Alberto, brava, esto es importante Esto es importante porque puedes... No, espérate, mejor no enciendas la blusa Martina, detrás mío, ponte detrás mío, ponte detrás mío Quédate ahí, quédate ahí tú ¿Vale? ¿Cómo juegues? ¿Qué hace el armario en el... A lo mejor ha entrado el calvo buscando algo o tenía... No lo creo ¿Tú sabes lo que cuesta tirar este armario? Bueno, esto, o alguien buscaba algo Alguien de la casa buscaba algo de harta O... Ah, bueno, Martina, será una broma de harta Alberto, tú lo sabes, ¿es una broma o no? ¿Cómo que no? La carta, la carta Pero Alberto a lo mejor está compinchado Falta que alguien haya aquí escondido Y salte... Que no, que seguro que es una broma Estoy seguro de que es una broma, Martina Tranquila, hombre Si es que es una broma, ¿tien por qué? Que sí, que es una broma Vamos a la habitación de harta Y ya está, la otra Seguro que está ahí en el ordenador Y ya cuando entramos a la otra habitación Madre mía Es que seguro que está aquí en el ordenador, el cabrón Para hacernos una broma Que le hemos pillado Harta, ¿se puede? A lo mejor está haciendo algo importante Brat Bueno, abre, abre ¿Abro? Sí, abre, no pasa nada Brat, una cosa Una, ya Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho y te lo he dicho Miren, qué sueño Vale Qué co... Alberto, ¿tú sabes algo de esto? Espérate Me ha oído La carta No ha pasado Pero sí parece que ha pasado sumamente Vale Estoy flipando ahora mismo, tío Con este, estoy en shock, tío ¿Y harta dónde está? ¿Tú lo has visto? Pero si estaba... ¿Estaba aquí? ¿Ya estaba todo el día? Si estaba aquí todo el día, he llegado de cenar Y es verdad No me ha empezado, he estado aquí Y se le ha pasado algo Que nosotros somos tontos Porque yo estaba en la cocina Y se lo han podido llevar Y no hemos hecho nada Necesito, muy importante, ¿vale? Que llames a becario y a alguien ¿Vale? Empezó a buscarlos No sé dónde están Pero vais a buscarlo, ¿vale? Estoy tranquilo Yo tengo que hablar un momento con Alberto, ¿vale? Entonces, ves a buscarlo Vale, te voy a hablar con él A ver si el salto ¡Vecario, ahí! Pero Alberto, tú No has visto nada, tío Pero cómo no vas a ver nada, tío Pero yo sé algo Que nadie de vosotros sabe Vale, es que esto, Alberto Solo pueden ser dos cosas, tío O sea, es una broma de harta Una broma muy tocha Que lo dudo bastante, tío Porque me extraña Que haya hecho todo eso En sus etapas Y otra cosa Puede ser que la gente Que lleva cuatro días Acechándonos en casa La habían entrado Y se han llevado una cosa Que tiene harta escondida, ¿vale? Que no la puedo decir a cámara De hecho, el año pasado En la Five House No sé si tú lo sabes Entraron a robar Y intentaron buscar esa cosa Pero esa cosa no estaba en esa habitación La tenía harta guardada En su casa de Alicante Pero ahora en esta casa Pues como nos habíamos mudado Y es una zona tranquila y tal Pues se la había traído, tío Pero es que O sea, que es muy heavy, tío ¿Cómo puede ser eso? Me encantaría poder deciros En plan, lo que es esa cosa Pero es una cosa Que es súper exclusiva O sea, de hecho En el mundo hay muy pocas De esas cosas Y no lo puedo contar a cámara Porque sería aún más peligro Para harta Entonces no puedo contaros nada Pero bueno 100% se han reventado tanto todo Es que estaban buscando esa cosa Pero lo importante ahora No es esa cosa Lo importante es ¿Dónde está harta? Cuando Martina nos lo dijo Bajamos corriendo Para ver lo que pasaba Todo el mundo estaba ahí asustado Vale, voy a apagar esto Que no quiero que sepan mucho ¡Chicos! ¿Puedes venir un momento? ¿Habéis escuchado algo? Pero no pues esto está bien Un momento flipo Pero acá Se escuchan los límites muy raros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pesaos? ¿Qué pasa? A ver Vale, un momento Escucharme con atención ¿Qué quieres? Pero es que ¿Por qué va a ver el único apetito? ¿Qué maldito? Vale, Arias Es importante Es importante Cuando nos dimos cuenta Flipamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era ahí? ¿Qué? No ¿Qué ha pasado aquí? No sé Vale, el caso Es que Llevamos escuchando ruidos raros En plan Yo estaba en la habitación tranquilo Pensaba que era el perro Yo qué sé Yo estaba teniendo una ropa Y he escuchado un ruido Pero un solo ruido He hecho así Pero plan Ha sido esto Yo pensaba que era el perro O algo Y de repente Pues ha venido Martina a mi habitación Y me ha dicho esto Y yo tengo dos teorías O bien Harta En plan Nos está acabando una broma Una broma de la hostia O tengo otra opción El año pasado Nos entraba a robar En la Five House ¿Vale? Entonces Buscando una cosa Y esa cosa Este año Sí que está aquí Harta se la trajo Entonces Relajados ¿Vale? Son rojos Yo sé que son pequeñas Que es una situación Que cuesta Relajaros Relajaros Vamos a ver Vale, ahora lo importante Necesito que estemos muy unidos Y necesito vuestra colaboración Lo único que tenemos que hacer Es encontrar el objeto Hay que entrar a las dos habitaciones Y buscar ese maldito objeto No, yo no quiero entrar No, no, yo no quiero entrar Tenéis que ayudarme No, que puede estar Por ahí Ari 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 Nacarillos vamos a proteger No quiero que abráis ninguna luz ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque si hay una linterna De alguna persona Quiero verla ¿Vale? ¡Ay, para, para, para! Hostia No quiero que abráis ninguna luz Vale No, lo hago No, no, no Escuchadme Vale, no estoy chillando Vale, no estoy chillando Vale, no estoy chillando Vale, porque no tenemos ninguna culpa Vale, no estoy chillando Hacerme caso, por favor Me estoy poniendo en serio Porque quiero que seáis valientes ¿Vais a ser valientes? No ¿Vais a ser valientes las dos? No Yo sé que sois muy valientes Y tenéis que ser valientes Y tenéis que hacerme caso ¿Vale? En esta situación No, yo no pido Por favor, hacerme caso Sé lo que digo Me tenéis que ayudar A buscar un objeto Lo único que os pido Es que estéis pendientes Si veis algo ¿Pero cómo lo vamos a buscar Si no sabemos el objeto? Dime Ya, pero lo único que te pido Es que mientras yo lo estoy buscando Que soy la única persona que lo sabe ¿Vale? Sí Nosotros lo miramos No, no, no No, no Becario, tío Pues tú Oye, parar ya, tío De chillar ¿Me puedes ayudar? ¿Qué armario? Que está tirado en el suelo, Nacar Ese mismo armario Ese armario Me ayudas a moverlo Y hasta aquí me vas ayudando a apartar cosas Estás pendiente Y vosotros tenéis una misión Ahora tenemos que estar pendientes de ordenar la habitación para ver si ya está esa cosa Cuando no sabemos si lo que es Sí, sí, Ari, sí Si ese objeto está, estaré más tranquilo Porque eso puede significar Y yo qué sé Yo qué sé Sé lo mismo que vosotras dos Y que tú Sé lo mismo que vosotros No, escúchame El objeto es así Es así como es el objeto Queremos saber cosas del objeto Un objeto becario Pero como es muy grande Es una cosa Pero es grande Es pequeño Es una cosa Cabe en un armario Cabe realmente en un cajón Es una cosa Es una cosa Es una cosa que si la llegas a ver Destaca tanto Que te darías cuenta de qué cosa es Una cosa que brilla entonces Es el mismo Es algo que vale mucho dinero Tiene un valor No voy a decir nada Vale, ¿por dónde podríamos empezar a buscar? Nacart Ya que tú sabes dónde es el objeto Odio por las habitaciones Que es donde lo habrá guardado Porque son sus sitios ¿Vale? Las chicas están muy nerviosas Pero al final Decidimos entrar Teníamos mucho miedo O sea, vamos a empezar por esta habitación Esta Yo creo que puede estar aquí dentro O sea, yo pondría la mano en el foco Vamos todos juntos por si acaso Porque aquí hay terraza Y eso es La que me trae yo soy yo primero Vale, Alberto Es importante que grabes todo esto Grabalo todo, Alberto No, no, no Grabalo Vale, tranquilo Vale, va a cerrar No, no, no Vale, va a cerrar 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 Alberto, graba esto, tío Vale, vale, va a cerrar Ay, mira Ay, mira Mira Tranquil Venga, vamos Chicas Va, me cae por Estamos al igual Sí, sí, estoy solido A ver, Alberto Ajunta aquí, tío Joder Me cago en la Mira esto también Pero, ¿qué necesidad hay? Esto no es una puta broma ya Esto no es una broma, tío Esta broma ya Esta broma ya no lo va a hacer, tío No se va a poner a desordenar El YouTube lavado para un vídeo, tío No, el lavado seguro que no Oye, no, tenéis aquí sola Esta no es una broma, tío Han entrado, han entrado las personas A buscar eso No, 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 no te dejeis aquí sola, tío Espera, espera, espera que van a tener Que van a tener las personas Joder Tío Que me dejes excluida Real, Martín Esto lo haría tu hermano No Soy, callados, tío No sé si tocara algo, tío Y llamarla por el día No, no, no Estas son pruebas No toques absolutamente nada y si lo tocamos en quejar el becario tío es muy importante buscar eso es muy importante más que llevar a la policía real que si no es un objeto es nada porque no tenemos a dos tenemos a dos niñas que les está a punto de dar un ataque de ansiedad que ya lo sé a ver pero tienes en el objeto tío que es mi padre que no me va a hacer nada pero que no puedo que no puedo no os lo puedo decir pero que es mi padre que estoy viendo algo que no puedo hacer pero que no puedo decirlo es que lo siento mucho me encantaría decirlo pero es que no puedo llamar a todos todos estamos aquí alberto real volver a hacer algo de corazón y vamos a hablar luego seriamente llamamos a harta pero entra whatsapp con harta no tiene foto pero si esta tarde pues se ha hablado con él no tiene estado tampoco si tiene algo no tenía una vez que fue tanto pero cuentas veces desde que lo tienes agregado a estado sin foto de perfil o algo no se la solicita y es que encima no le llegan los mensajes yo siempre estoy hablando con mi hermano y no le llegan pero es muy raro que tiene la foto de perfil quitado el teléfono sin cobertura es que para que se iba a quitar y no le llegan los mensajes vale hay que pensar algo oye vale vamos pero ya no voy la primera salimos entramos grábalo todo todo absolutamente está esto sacado que estaban buscando algo en el armario para llegar a tumbar un armario es una desesperación increíble quien quería hacer eso es todo lo que es algo muy valioso es muy valioso para lograr los valiosos no vamos que es dinero si no nos va a decir lo que es no hay dinero no hay dinero todo ahora se traduce en dinero la cara la gente no hace esto por algo sentimental y apartar un momento para el cual el objeto ahora mismo es lo más importante pero alta alta está relacionado con ese objeto y ese objeto es el que puede decir donde está alta vale 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 seguimos investigando pero lo que encontré vale pero por favor no griteis calmaros no griteis por favor nakar vale vale ya son niñas venga salid un momento por favor chicas va salid en serio no quiero levantar el colchón nakar ayúdame hay que levantar el colchón va chicas va nakar ayúdame con el colchón a ver no hay nada no hay nada que puede estar tío donde coño puede estar esperas a mi yo no tengo la culpa de quedarte de desaparecer te calles tío que te calles serio mirada no no te hagas para para que coño tío esto es más una gota de sangre me voy a callar no quiero preocupar a las niñas vale chicas vamos mejor a la otra habitación vale vamos a buscar aquí no hay nada vale tenemos que calmarnos todos vamos a escucharme vamos un momento al pasillo y entramos a la otra habitación vale va vamos va aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada de esa habitación ahí está tranquila va ven venga va un abrazo grupal un abrazo a todos 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 Alberto tú también ven un abrazo fuimos a la otra habitación y esto sí que es una pirada esto sí que es una pirada pirada está feo chicas cuidado con el cristal importante no piséis nada que pueda hacer daño vale no pero está la ventana abierta vale escucharme voy a cerrar la ventana yo vale no, 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 no voy a cerrar la ventana 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 pero como alguien puede estar tan loco Alberto puede cerrar la ventana un poquito más corto puede cerrar la ventana Alberto gracias han desmontado hasta las placas el sofá el escritorio la máquina de gancho la han tirado están buscando algo importante ¿os estáis dando cuenta de la importancia de lo que os estoy hablando? pero Nacar ¿qué clase de objeto puede provocar esto? mirar todos los libros ¿tú sabes lo que piensas esto Nacar? esto que es una cosa ¿tú crees que a una persona que viene a buscar una cosa le importa absolutamente algo tirar una automáquina? que no pero solo el hecho de tirarla ya cuesta muchísimo tienen que hacer lo mínimo tres personas aquí le ha entrado uno solo hay que buscarlo buscarlo buscar algo que tiene mucho valor Nacar pero hable en los mundos ¿cuál es el objeto Nacar? necesitamos avanzar yo te ayudo yo te ayudo si quieres no, 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 no no, 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 no no, 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 la placa de oro Alberto, no toques nada Alberto, que no toques nada que no se caiga, eh que no se caiga eso están todos los armarios desmontados está todo buscado el de los petardos el de los petardos víquila, Nacar el de los petardos Aquí, aquí parece que se hayan peleado Está todo desmontado, tío, todos los cajones movidos, tío ¿Cómo busco yo aquí, Naka? Dímelo Es que el problema, ¿sabéis cuál es el problema? Que yo tampoco sé dónde estaba eso Pero es que no hay nada aquí Déjate, pero Naka busca soluciones ¿Cómo empiezo yo a buscar aquí? Vale, Karen, te voy a pedir una cosa, tío ¿Veis con las niñas al comedor? Porque está muy alterada Si no quiero que estén aquí todo el rato Porque estáis buscando algo ¿Qué te puede pasar algo? Tranquila, por favor Yo me quedo con Alberto ¿Veis? Está Alberto, no te preocupes Alberto, Naka, ir con mucho cuidado Cualquier cosa, me dais un grito Me dais un grito Estoy con Alberto, ¿vale? Estoy con Alberto, no te preocupes, Karen Yo lo que te pido es que las calmes, ¿vale? Vale Vale, chicas, está tranquila, respirar Vale, chicas, no pasa nada, no pasa Tío, qué movida, tío Pero Alberto, en serio no has visto absolutamente nada, tío Que tú estás aquí todo el puto día en casa, tío Me estás diciendo que no has visto esta puta mierda, Karen Yo que han desmontado toda la habitación Buscando la mierda esa, tío Es que, ¿dónde la habrá guardado a Arta, tío? Tío, es imposible que no lo hayan encontrado, tío Si estaba aquí, lo han encontrado seguro, tío Vamos a ir a mi habitación, voy a llamar a Arta yo por teléfono Porque me tiene como contacto de emergencia Y por mucho que no tenga cobertura, me lo tendría que coger Yo dudo, dudo que Arta no me lo coja, tío No sé, estoy muy nervioso, tío Es increíble lo que está pasando hoy Yo creo que han cortado la luz la gente Ya lo sé, becario, ya lo sé No me lo recalques, no me lo recalques Vale, voy a llamar a Arta Vale, está por aquí Lo que has marcado no se encuentra disponible en este momento Vale, voy a volver a llamar otra vez Por lo que has marcado no se encuentra disponible en este momento Vale, sí, lo tiene apagado, tío No pasa absolutamente nada Porque vamos a mantener la calma y vamos a encontrar a Arta ¿Quién puede llamar, tío, que pueda saber algo de él? Andrea, vamos a llamar a Andrea A ver si ya sabe algo A ver si me lo coge, tío Andrea, ¿te has hablado con Arta? Que creo que me tiene bloqueada o algo No, no, no es que esté bloqueada Es que se ha quitado la foto y tiene el móvil la apaga Por eso te llamo y te pregunto Por si habías algo Se ve asalado con el acercito No, 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 no Espera, Andrea, te dejo, luego hablamos ¿Qué pasa? Que tiene mucho miedo Que no pueden más No pueden más Tío ¿De verdad creéis que hayan desaparecido Arta? Es momento para esto ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? No, no, no Os podéis quedar ahí con Mecario, por favor Por favor, os lo pido, de verdad No Necesito que me creéis Mecario, por favor Mecario, por favor ¿Qué creéis? Vamos, Mecario Mecario ¿Qué creéis? Mecario tiene que estar Mirando Tío, hostia puta Tío Tanto cuesta, tío Pobre Andrea Le dejo a medias Pero es que Andrea No sabe absolutamente nada, tío Voy a llamar Egea Egea hace que no hablo con Egea Muchísimo tiempo, tío No sé si me tiene agregado Van a ver si me lo coge, tío Es que es muy tarde ya, tío Por favor, Egea Cógemelo Busón Movistar El teléfono Escribe por WhatsApp ¿Sabes? Algo de harto ¿A quién más puedo llamar, tío? Volví a la habitación A ver la sangre Y esto descubrí No, tío Mientras las chicas están ahí Voy a ver lo de la sangre, tío Lo que más da a ver Es este, tío Esto de aquí Esto es la sangre, tío No hay más Si viene de fuera No me jodas, tío No me jodas No tengo que ir al alto Por aquí arriba, tío Se me han llevado, tío Esto ya no es un juego ni es nada Tengo que subir arriba a ver, tío No está miedo, tío Me están dando el puto miedo ¿Qué coño está? ¿Qué coño está? Aquí han pasado más de una persona Tío, estaba todo esto organizado Alberto hace un puto día, tío ¿A qué ha pasado alguien? ¿Qué hago yo ahora, tío? ¿Dónde está barca, tío? ¿Qué hago yo? ¿Dónde lo busco, tío? ¿Es el gran secuestro de verdad, tío? ¿Se dañaba de verdad? ¿Qué hago yo ahora, tío? Llamo a la policía ¿Alberto, te llamo a la policía? A la policía, tío No me ha quedado otro Yo no puedo hacer nada Y el objeto ese 100% no está, tío 100% no está Es que no puede ser, tío Solo voy a pedir una cosa Ya está grabando esto, tío Solo pido que se haga mucha difusión Por las redes sociales, por favor Por favor, tío Porque esto es muy chumbo ¿Pero por no habrá que darlo? Vale, chica, está aquí ¿Te ha puesto a becario, tío? ¿Becario? Sí, no me puedo mover Tengo mucho miedo Vale, tranquila ¿Vale? Vale, voy a llamar a la policía Si es lo mejor Voy a llamar a la policía Nosotros no podemos hacer nada Vamos a llamar a la policía Vamos a hablar con el policía Y vamos a poner una denuncia Enforme harta Que nos van a entrar a robar Que harta ha desaparecido Ya está Tranquila Calvo, tío Calvo puede saber algo, coño Calvo encima es así El último que podía saber algo Era el calvo Así que fui a preguntarle El calvo puede saber algo Cien por cien, tío Además, él está fuera Y él está siempre escuchando las cosas Es un tío con un sentido auditivo Mucho más desarrollado que nosotros, tío Tío, en su caseta está al lado de la mierda esa, tío El calvo tiene que saber algo ¿Qué? ¿Eh, Max? Tito Ven Mirad cómo se protege Está súper nervioso, tío Los perros mutan muchísimo Cuando falta el dueño, tío Calvo Calvo ¿Estás ahí? ¿Qué? Puedes salir un momento Es muy importante, tío ¿Qué? Porfa, sal, de verdad No te estoy hablando ni pa' un vídeo ni pa' nada Sal, ya, va Está picando hasta Alberto, tío Es serio, es serio De verdad No, bueno, estás tan tarde, tío Me ha pasado una cosa, tío ¿Qué ha pasado? Tío, se han llevado harta ¿Cómo que se han llevado harta? Me he entrado, tío Está al alto Solo habitaciones ruidas desordenadas ¿Tú sabes algo? Bueno, a ver Yo he escuchado unos ruidos raros Pero bueno Como vosotros estáis locos Pues pensaba que era vosotros Sí, yo también pensaba que estaba el perro dentro de casa o algo Puedo confiar en ti Esto entre tú y yo, ¿vale? No quiero... Es que está la niña muy alterada Y no quiero decirle nada a la niña ni a Becario Porque a Becario no le tengo la suficiente confianza Yo creo que tú eres una persona Que tienes un poco de cabeza Hay un camino de sangre en la terraza que va hasta arriba Por eso te digo que si tú has visto algo Desde aquí o has visto algún ruido O tienes algo en la caseta o algo No, no, no Que no, que no Que yo solo he escuchado eso un montón Bastante ruido Pero bueno, como siempre estáis haciendo ruido Pues no me he dicho Pues estarán haciendo... Están haciendo tonto o algo Gracias, gracias, tío Nada, no te preocupes Ya te he ido formando Sí, no te preocupes Pero si se ha ido Pero se ha ido solo No te preocupes, de verdad Lo siento, Calvo Luego te lo cuento, ¿vale? Ahora no tengo tiempo para perderlo Gracias Vale, vale Como me dices Buenas noches Tío, me cago en la piel Calvo no sabe nada, tío Ahora sí que te llamar a la policía, tío Pillar y a Martina Nosotros estamos cagadas de miedo Chicas ¿Qué haces ahí? He dicho que no me vais Martina Ay, Egea me ha mandado una cosa Que sí me ha dicho que sí sé algo de Arta Hola, Egea, soy Nácar Nada, tranquila, ¿vale? No pasará Simplemente que, bueno Que Arta, pues... Sí pasa Arta, pues, ha salido y eso Y pues que no vamos contra el teléfono, ¿vale? Un abrazo, adiós ¿Por qué miente? No os preocupéis a nadie más Es mentiroso No os preocupéis a nadie más Eres mentiroso No os preocupéis a nadie más Es mentiroso Va, ya está No, no digas mentiras No, no lo quiero Vale, chicas, ya está Vale, chicas Vale, mira Lo siento por todo No pasa nada Yo sé que sois pequeñas Y también os alteráis más conmigo Pero venga, va No pasa nada Bueno, chicas Toca despedir este vídeo, ¿vale? Este vídeo lo voy a subir yo al canal de Arta Yo no quiero decir nada Lo siento Vale Solo os voy a pedir una cosa, Máximo Squad Más que nunca Os voy a pedir que difundáis este vídeo a tope Ya sea por cualquier red social, ¿vale? Que tengáis Que si veis a Arta Veis cualquier pista Veis cualquier cosa Lo hagáis, ¿vale? No olvidéis comentar Si sabéis cualquier cosa Sabéis que puede estar pasando Por favor, comentarla Dejar un like Para nosotros es muy importante Porque veremos apoyo Y veremos que realmente os importa Arta Yo lo único que quiero con este vídeo Es que llegue al máximo de personas, ¿vale? Y contra más gente se suscriba Y más gente deje like Realmente va a llegar a más personas ¿Vale? Me da igual las suscripciones Me dan igual los likes Me dan igual los comentarios Simplemente os pido que hagáis esas cosas Para básicamente que este vídeo Llega al máximo de personas, ¿vale? Y tenga el máximo de repercusión posible Y el máximo de visitas, ¿vale? Para que lo vea más gente Y podamos encontrar Arta antes Así que nada Ahora es muy tarde ¿Vale? Mañana llamaremos a la policía, ¿vale? Chicas Y nada Y empezaremos a colgar carteles A llamar a gente, ¿vale? Empezaré yo también a investigar por mi cuenta Solo deciros que si sabemos algo más Pues bueno Iremos informando en un blog Que haremos mañana Y en el caso de pues no saber nada más Pues cerraremos el canal temporalmente O bueno Si no encontramos Arta indefinidamente Nada Muchas gracias por haber visto este vídeo Por todo el apoyo que dejáis Y nada Os queremos un montón Arta-desaparición Arroba-gmail.com Si sabéis algo de Arta En la primera línea de descripción Tendréis el correo Y toda ayuda es bienvenida Subtitulado por Jika Pilotti ¡Suscríbete!